¿Dónde se habrá metido? La niñita de mis ojos, ¿pa' dónde se fue? Quisiera escuchar su risa, y en su cuerpo mis caricias, verte otra vez, si algún día llegas a verla, dile que me estoy muriendo por volverla a ver. Es linda de pelo negro, de buen contorno su cuerpo, y de ojitos miel, vengan adivinos, que vengan profetas, márquenme el camino, ¿dónde está mi reina? Necesito amarla, tenerla conmigo, yo quiero adorarla, darle mi cariño. Necesito saber si uno se acuerda de mí, si en la noche extraña el beso y el abrazo que le di, si un conserva aquel pañuelo donde su labio pintó, si ha guardado algún recuerdo como prueba de su amor. Pero ven, 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 amorcito por favor, toma el bus o toma el tren, o si puede ser el avión. Amorcito vuelve ya, aguanto otro día sin ti, esto es casi que mortal, te puedes arrepentir. Necesito saber si uno se acuerda de mí, si en la noche extraña el beso y el abrazo que le di, si un conserva aquel pañuelo donde su labio pintó, si ha guardado algún recuerdo como prueba de su amor. ¡Feliz Carina y Norberto Domínguez! ¡Y es que se quiere! Nancy Londoño y Mariana Ríos aman el vallenato. ¡Ay, qué bailo! Hoy vago por los caminos, persiguiendo un amor lindo, que ayer se me fue, pregunto y nadie me ha dicho, con precisión el destino de aquella mujer. Mis ojos han llorado, de tristeza y de guayabo, porque tú no estás, hoy pago un precio muy caro, el dolor me está matando, amor vuelve ya, tú eres la culpable del dolor que siento, no querrás matarme, vuélvetelo ruego, necesito amarte, tenerte conmigo, yo quiero adorarte y darte mi cariño. Necesito saber si uno se acuerda de mí, si en la noche extraño el beso y el abrazo que le di, si un conserva aquel pañuelo donde su labio pintó, si ha guardado algún recuerdo como prueba de su amor. Pero ven, 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 amorcito por favor, tome el bus o tome el tren, o si puedes el avión, amorcito vuelve ya, no aguanto otro día sin ti, este es casi que mortal, te puedes arrepentir. Necesito saber si uno se acuerda de mí, si en la noche extraño el beso y el abrazo que le di, si aun conserva aquel pañuelo donde su labio pintó, si ha guardado algún recuerdo como prueba de su amor. Necesito saber si uno se acuerda de mí, si ha guardado algún recuerdo como prueba de mi amor, si en la noche extraño el beso y el abrazo que le di, si aun conserva aquel pañuelo donde su labio pintó, necesito saber si uno se acuerda de mí,